Doctora, bueno, estuvimos tratando de prevenir y cuidando a los niños sanos, pero estamos en la época en la que comienzan a aparecer los niños enfermos propios también de la época. ¿Qué es lo que pasa en el sistema de atención? Bueno, buenos días a todos. Si vamos a explicar cómo vamos a funcionar ahora en esta etapa invernal, este periodo que nosotros le llamamos el periodo de IRAP, que son las infecciones respiratorias agudas bajas, es un programa que se viene desarrollando hace muchos años, que contempla a los niños de 0 a 5 años de edad, con infecciones respiratorias agudas. Lo que vamos a hacer es, para prevenir más infecciones, suspender en este momento, hasta el 1 de septiembre, lo que es ficha médica escolar, el CUS, el Certificado Único de Salud, y vamos a tener una modalidad diferente para los controles de niños sanos, de crecimiento y desarrollo. ¿Esto por qué lo organizamos de esta forma? Porque ocurre que en sala de espera, los niños sanos, vienen sanos, y a las 48 horas terminan con una neumonía o con una bronquiolitis. Por lo tanto, las fichas están suspendidas, no es que no las vamos a volver a hacer, sí en septiembre comenzamos de nuevo, y los controles de niños sanos, de crecimiento y desarrollo, de 0 a 6 meses, se van a seguir haciendo como siempre. Normalmente hay un circuito que tenemos en el hospital, para hacer todos los estudios que corresponden, y controlar bien el crecimiento durante estos primeros 6 meses, hasta que se indica la alimentación complementaria al pecho materno, y un día específico para control de crecimiento y desarrollo de pacientes que lo necesiten en forma particular. Por ejemplo, el pediatra controla un niño y necesita controlarle el peso porque no está creciendo bien, va a ser citado y va a haber un lugar específico y turnos específicos para estos pacientes. ¿Dónde se sacan los turnos? ¿A dónde puede la gente preguntar acerca de estos días específicos? Estos días específicos los vamos a tener un día en el hospital, al margen de los días de recién nacido, que eso ya está estipulado, lo manejan los médicos que están en toda la parte del área de maternidad, y en los CAPS también, son turnos protegidos que se van a dar, tanto sea en los CAPS o en forma presencial en el hospital. Bueno, usted habló de esta estrategia de tratar de cuidar al niño sano, los chicos siguen yendo a la escuela y a veces la sugerencia es ante cualquier síntoma que no los enviemos. ¿Cuáles son esos síntomas que tenemos que tener en cuenta para que el chico falte a la escuela? Bueno, normalmente los niños, por algo a los niños le dicen mocosos, los niños siempre están con un resfrío, ¿sí? Porque, bueno, son niños, están juntos, juegan, comen, se pasan la comida, etcétera, etcétera, y se contagian. Si el niño tiene un resfrío, una rinitis, una leve congestión, no es de importancia. Si el niño ya tiene fiebre alta, vómitos, una diarrea importante o dificultad para respirar, o una tos persistente, ahí lo ideal es concurrir a su pediatra. También lo ideal es concurrir a su pediatra y no a la guardia, ¿sí? La guardia es más para lo que es urgencias y emergencias. Concurrir al pediatra es mucho mejor porque el pediatra conoce su paciente, sabe las características del mismo, sabe a lo mejor si es un niño alérgico, bueno, en fin, las características que puede tener ese paciente y es atendido de mejor manera.